Cati, ¿cómo te fue? Ah, ahí más o menos, porque estaba para estudiar y estudiar. ¿Por qué? Me nervio, pero ¿tú vas a la firma? Sí, así como la dije de un principio. Te, no la mostré. Te, te quitaron el maquillaje. Sí, solo de acá, pero no todo, mira. Ay, ¿cómo tienes los ojos? No todo, solo, es que me miraba muy china. ¿Quieres ver? Pues me dijeron que me quitara eso de acá. Vamos a ver, ¿qué te pidieron? ¿Ah? ¿Qué te pidieron? Solo nomás una fotocopia. El DPI lo voy a ir a recoger a la nueva. Pero no era mejor iría recogerlo acá. Me dijeron que allá me iban a enviar un mensaje. Y allá lo voy a recoger. ¿A dónde? ¿A la nueva? ¿Cuánto tiempo? Entre 15 días. Rápido. Pero dijeron que me iban a avisar mejor. Pero salí rapidito, va. Sí, pero está sudando, chorro. Es que hay un problema ahí porque la mamá de la María, doña Patricia, como ya ves de que ella es menor de edad, va. Y tienen que ir a, de ver a Ceci, tienen que ir primero al puesto de salud. ¿Cómo es ese procedimiento? Al puesto de salud tienen que ir primero. ¿Y de ahí? De ir al, este, en el centro de salud le dan para que vaya y lleve la papelería allá al hospital. Pero ahí le hacen los exámenes, ¿no? ¿Ah? Ahí mismo le hacen los exámenes. Sí. ¿Dónde? ¿En el hospital? No, en el puesto de salud, no. No. O sea, en el hospital. ¿Para qué? Como ella es menor de edad, va. Ajá. Pero lo que pasa es que me está diciendo doña Patricia que tiene el DPI vencido. Ella, doña Patricia. Ajá. Sí. Y con el DPI vencido no lo pueden... No la vi. Yo porque como ella es la que se va a hacer responsable. Ajá. El bebé de ella. No puede, porque su DPI está vencido. Solo hay que estar mi gente. Mi gente. Y tú, ¿cómo le hiciste entonces? Tu mamá llegó contigo. Ajá. Yo. ¿Cuántos años tenía ella, ve? Dieciséis. Va, yo... Ya le traje a tu de los diecisiete ahí cargaba. Pero, ¿cómo fue tu procedimiento? Este, mi mamá llegó. Ella es responsable, pero... En ese tiempo me dijeron a mí que la podía registrar como madre soltera. Ah. O sea, que mi nena ya la tengo como madre soltera. Madre soltera. Ajá. ¿Pues no te hicieron así... Pereques ahí en el hospital, que te la guía, que tal algo así? No, porque como mi mamá dijo que ella se hacía cargo. Ah. Ajá. Ella se hacía responsable de... Estar viendo a la niña y todo, porque el consultorio le dijo a mi mamá que como una niña iba a cuidar a otra niña. Entonces, dijo que ella se hacía responsable. Sí. Sí, para... No. No hacen, ¿cómo se llama? Este estudio social. No. Ah. Mientras que esté alguien que se va a hacer responsable. Si ella va sola y nadie se va a hacer responsable, entonces, sí. La pueden llevar. Ajá. Se la pueden llevar. Se la pueden llevar. Se la quitan a la niña. Ajá. Pero como si la mamá se va a hacer responsable, entonces, sí. Sí, porque hay que renovar el DPI, porque yo le dije que se le iba a traer, pero... Porque no sabía yo que tenía. Imagínate, tenían vencido el DPI y llega el momento y no tienen DPI. Sí, iba a venir a actualizarlo otra vez. Eso es lo que tenía duda yo. Lo bueno que tenemos experiencias varias aquí, entonces. Ahí nos vamos apoyando, ¿verdad? Sí. Ay, ya. Y cuando tú resultaste des embarazada, ¿qué? No tengo nada tomando. Sí, me regañó. Me regañaron, pero como me hicieron... ¿No te pegaron? No. No me dejó ya que un hijo era una bendición. Y lastimó, ¿también te pasó lo de tu esposo también? Sí. Así es, pasó eso. Él falleció, ya me quedé con el otro nene. Pero ahí vamos, saliendo poco a poco. Y ahorita, pues, gracias a Dios, tenés una oportunidad de trabajar. Sí, gracias a las personas y también a Roma, que me dio la oportunidad. ¿Qué dicen tus papis ahorita? Cuando llegas a tu casa, ¿qué te dicen tus niñitos? A ver, se ponen contentos. Bueno, que casi no me prestan la atención. Ajá. No. No. Están más hallados con mi mamá que con mi bechita. Ellos solo me buscan cuando quieren algo. No, pero así como tú, es difícil ser madre y padre a la vez, ¿va? Porque, como tú decís, no te ponen atención, pues, lo mismo porque salís, tenés que trabajar, ¿va? Ajá, pero sí, cuando llego, sí, el nene ya agarró que cuando llego, se va, que lo vaya a enrollar en la mamá. Y ahí se queda a dormir. Ahora la nena, ¿no? Porque como ya está más grande, se pone a jugar. Pero no es porque no le quieras dar de amor tú, lo que pasa es que tenés que salir. Ajá, los tengo que sacar adelante. No le puedo echar toda la responsabilidad a mis papás. Ellos necesitan sus cositas. Son niños y ellos piden. Entonces, todo sea por el bienestar de ellos. Digo, uno tiene que hacer sacrificio. Primero bien. Pero yo termino bien cambiado cuando te vimos a qué a esa ahorita. Termino bien cambiado. ¿Verdad que sí? Que no te reconoce. Cuando falleció el marido. Ajá, estaba más delgadita la pobre vez. Sí, porque como yo no dormía, no comía. ¿No? Estaba un poquito gorda. No, no, no. Ajá. Él no dormía toda la noche, entonces yo así la pasaba en vela. Que está lo cambiando, todo. O sea, que igual hacía de todo ahí. De todo. Estaba viendo la medicina puntual. Si la medicina tocaba a las 12 de la noche, 1 de la mañana, que está puntual. Y como él no dormía, tenía que estar uno ahí viéndolo, porque como él sentía que se ahogaba. Había que nebulizarlo. Y yo era de la noche. ¿Y en el día dormía? No. Él no dormía ni de día, ni de noche, nada. Él sufrió bastante. Sí, sufrió bastante. Y es cierto, yo como digo, no, a veces uno, a través de su dolor, va, le reprocha a Dios, pero le digo a ella que Dios sabe por qué hace las cosas, por qué le estaba sufriendo. No, y ahorita querás, a Dios, pues, tenés la oportunidad de estar aquí. Bueno, nosotros también muy felices, de tenerte como compañera. Sí, gracias. Y apoyarte en cualquier cosa que necesites, pues, ahí estamos como compañeras, ¿no? Así como lo hicimos en su momento con Chino, con Dairi cuando se le quemó su casita, que es muy agradable, con Blas, lo que más, con Katy. Sí, gracias. Con Lush también cuando se enfermó. Ah, no, ¿cómo no te has enfermado? Gracias a Dios. Ah, con tu mami, cuando se enfermó tu mami te refiero. De veras, ¿y tu mami cómo seguía de tu pie? Ya tiene un año. Un año más. No, pero como quiera que no, eso siempre afecta. Ay, algo lo hice con preguntas. Ahorita me recordé. No, sí, era la pregunta. No, esté bien, gracias a Dios. Fue una fisura que tenía. Lo que pasa es que las fracturas son más cuidadas. Si no se cuidan, después más después afectan. ¿A que sí? Ajá. Mira, yo tengo este dedo, me lo quebré hace años, mira ahí. Y mire yo, me apeteé. Ah. ¿Qué es eso? No sobra, nada. Nada, es que mi suerte está bien grande. Que se la calmaran con tus manos. Ajá. ¿Sabes qué necesitas para que se te descalambre? Miren mis manitas. Se ven bien chiquitas. ¿Vas a ponerlo? Ay, chum. De veras, va. Ajá. Ah, es que te quitaste las uñas, va. Mire, está comiendo aquí. Mire, hijo. Mire, chiquitillas. ¿Y por qué te quitaste las uñas? Se te cayó. No. Ya es tiempo de cambiarlas. De veras, ¿cuánto tiempo de vida tienen esas cuyas, ve? 15 días, ve. De vida no tienen nada, por eso solo hace. Nada, ve. Eh, tardan un mes. Tardan 15 días. Eh, así. Las que no quieren usarla tanto, tardan dos días. Así como la Katy, ya se las quitó hoy. Ya se las está quitando. Pero su manita, mira. ¿Cómo es de que con las uñas se miran más grande las manos, va? Es cierto, va. Mira, mis manos son grandes. A las manos de las sesias son casi iguales que las tuyas, va. A las manos de las sesias. Son más gorditos los dedos. Ajá. Yo veo que uno no tiene bien rectos los dedos y uno no tiene. Pongan sus manos así. La sesia y la tiene así. Pongan las tuyas. La sesia y mi. Ajá, son igual. La sesia y mi. ¿Y ustedes? ¿Cómo hacen que están torcidos mis dedos? Ah, así para abajo, vi. ¿De veras pongan rectos sus dedos? Los míos, miren cómo son. La de la sesia está así. Yo no los puedo poner rectos, miren. Miren. Ah, es que los tuyos son acanobados. Acanobados. Ajá. Porque son largos. ¿No? ¿Son iguales a los de la sesia? No, esos son largitos. ¿Soy igual a los de la sesia? ¿Será que por lo largo es que se voltean? Están volteados. Ay, mi dedo se voltea. ¿Cómo eres flaquita? Sí. ¿Pero los suyos no? No, porque ya se llora. No, es que lo que pasa es que así son. ¿Así son? Ajá. Simplemente listos, ¿verdad? Sí, es cierto, ¿verdad? Ajá. Los míos se voltean. Y ya tenemos a Marta Lidia que está un poco mal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Marta Lidia? ¿Totalita? Sí, está un poco mal. Ajá. Son cólicos. ¿Cólicos? Ajá. Ahorita que llegamos a la casa te vamos dejando mejor. Sí, gracias. Vas a descansar. Ajá. Y era que a mí nunca me ha pasado saber primera vez que me está pasando hoy. Y era que son unos cólicos, que Dios mío. ¿Y ya has preguntado a la patosa que puedes tomar? Ya, ya me dijeron que tomara una pastilla y ya me la tomé. Ah, va. Sí, porque es mala onda andar así. Ay, sí. Pues me ya has dicho allá en la casa te hubieras quedado. Y era que cuando llegué ahí donde siempre nos reunimos no tenía ningún dolor. Hasta en medio del camino cuando venía a medir. Era un dolor. ¿Está en el movimiento del carro, digo yo? Era, no creo, mire. Ay, es verdad. Bueno, entonces ahorita que lleguemos te vamos a llegar allá con tu mami porque... ¿Para que ella te cuide? Sí, me voy a ir a sobar. A ver si eso quiere también. Sobar, bueno. Dale, puedes ir descansando. Si no te vas a ir adentro mejor para que no se dan mucho. No, está bien, me voy aquí. ¿Qué tiene, Marta? ¿Cólicos, mujer? ¿Cólicos? Cólicos, que, ah, viera que dan unos dolores. Yo le digo que nos hubiera dicho antes de venirnos, pero dice que está medio camino. Le empezaron a darse unos cólicos. ¿Qué pasa ahí? No sé. Los movimientos, tal vez. Los movimientos. Y ahí nos dio duda. De plano que ahí no le había asintido. Ah, que como el camino está bien bueno. Bien malo. Está bien bonito. No, yo voy a hablar. Pasen las salidas a San Lorenzo. Yo voy a hablar cuando yo ve a Marta Lida, porque Marta Lida es una persona que anda así, siempre bien activa. Bien activa ahí. Está de bromear y todo eso. Pero ahí se nos enfermo. Está bien, porque ya no viene un... Este es el día, este es la semana de los enfermos, va. Principé yo. Ah, es cierto. Ay, no, yo no quiero pasar. Yo no quiero pasar esta semana. Que me dio la bronquitis. Ay, Dios. Y feo, porque así tiene una presión aquí en el pecho. En el pecho y quejamos. Sí, en la agitación. Ajá. Se agita. También por el peso, pero ya me vas a ver delgado porque hace la dieta. Hay que hacer dieta a mí. Vamos a hacer la dieta. Después Marta Lida. ¿Qué voto estaba mal? La Lucha también. ¿Dum? Ah, no. No me eché la sal. No me eché la sal. Bueno, entonces, que pues ya nos pusimos a aprender un montón de cosas, pero lo importante de todo esto es de que Katerin ya, ya te va a tener un montón de cosas. Ya va a tener su DPI. Ya tienes obligaciones y derechos como ciudadana. Entre 15 días o me van a avisar cuando me van a mandar mensaje. Pero allá tengo que ir a recogerla a la noche. No, 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 no. Mejor. Bueno. Deja que te ha dicho los trámites. Nos vemos, amigos. Vamos con la casa a ver porque Marta Lida está mala. Están sin dejar ahorita de una vez Marta Lida. Sí, para que esté en su casita. Sí, para que descanses. Usted sabe ir a venta porque no sientan los golpes, ¿no? Bueno, adiós. Adiós, amigos.